Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con nutrición, porque ya habiendo pasado estos primeros, capaz dos semanas luego de las fiestas, donde hemos comido en muchas oportunidades, en abundancia también hemos bebido, en abundancia, pero sin embargo ya es momento de que realmente nos pongamos las pilas y empecemos a controlar los distintos hábitos, sobre todo en esta época del verano, donde también tenemos otras actividades, como por ejemplo la playa, la pileta, y saber qué es lo mejor y lo más conveniente comer. Por eso estamos con Valeria Duarte Bertoli, la nutricionista que siempre nos acompaña. Buenas noches Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, sí, como bien decías, terminó esta movida de fiestas, despedidas, encuentros, reencuentros, entonces ya estamos arrancando, ya arrancamos un nuevo año, es más, estamos a mediado casi de nuestro primer mes, entonces tenemos que empezar a ponernos las pilas y arrancar con la alimentación, no solamente porque estamos en verano, sino también para incorporar estos hábitos que los tenemos que tratar de mantener a lo largo de nuestra vida. Exacto. Es importante tener en cuenta, sobre todo estos días que hizo muchísimo calor, la hidratación, siempre voy a recalcar, y en todas las edades, sobre todo niños y adultos mayores, eso es importantísimo, ya que los niños por ahí no son de los que se van a estar acercando a agarrar un vaso de agua, entonces siempre ofrecerle una botella y en lo posible agua, sino algún jugo de fruta natural. La alimentación siempre tiene que ser completa, variada, es decir, que tenga todos los macronutrientes como proteínas, grasas y hidratos de carbono, y así también muchas frutas y verduras para vitaminas y minerales que por supuesto necesitamos para poder también incorporar otros tipos de nutrientes porque son como vías y conexiones muy precursores para que esto se logre. Así es. Valeria, ¿de qué otras maneras? Porque por ahí tenemos como el concepto muy fijado de que tal vez únicamente nos hidratamos consumiendo agua, o en este caso jugos naturales, como dijiste, pero ¿de qué otras maneras podemos incorporar la hidratación al cuerpo en una fruta? ¿Cuáles son las que mayor aporte de agua nos hacen al cuerpo o tal vez en algún plato tal vez al mediodía o a la noche? Bien, en este caso sí, frutas, verduras, aunque no parezca, las verduras nos aportan una gran cantidad de agua, ver que con las frutas podemos hacer todo tipo de jugos, licuados, aprovechar infusiones, es decir, en realidad el agua pura es lo fundamental, pero también por otros alimentos podemos llegar a cubrir esos dos litros y medio de agua o dos litros, porque tampoco es exagerar, el cuerpo lo que no tenemos que llegar es a que nuestro organismo tenga las sensaciones a desed, porque significa que ya estamos arrancando una deshidratación. Entonces saber que con ocho vasos diarios o bien menos, pero siempre estar consumiendo, como te decía, algunas frutas, verduras, en realidad son entre seis y ocho porciones entre frutas y verduras diarias, que nadie lo hace. Entonces por eso se pone tanta insistencia en tomar el agua, es decir, los ocho vasos diarios, porque sabemos que por medio de la alimentación cuesta más. Exacto. Y con respecto a los platos que elegimos por ahí, las verduras en invierno, si le damos una cocción más, hacemos como, estamos más cerca de la cocina y del fuego, pero en realidad ahora con las temperaturas altas ya uno a veces quiere tratar de elegir lo más fresco y en función de eso, ¿cuáles son las opciones que más podemos resaltar en combinaciones tal vez para evitar la cocción en muchos casos? Bien, las ensaladas fundamentales y saber que una ensalada se puede hacer tanto con todo tipo de variedad de verduras, pero también le podemos poner, por ejemplo, hay ensaladas que se pueden hacer con arroz, se puede hacer con atún, se puede hacer con carnes, es decir, la consumimos frío, inclusive con pollo, lentejas, incorporar legumbres, entonces vamos a consumir los mismos nutrientes y no tenemos la necesidad de ir al horno, ir a la cocina, porque siempre una ensalada va a ser mucho más fresca, consumir lácteos, eso es importante también, aquellas personas que no tengan ningún tipo de alergia a algún tipo de proteína, ya sea la lactosa o en este caso incorporar yogur, licuados con leche, siempre ir variando y buscarla, o sea, para hacer ensaladas hay millones de recetas que son frescas y que nos van a generar más ganas de comer, porque por ahí, como vos bien decía, que te presenten un plato de sopa con 40 grados o un guiso, es como que ya tenés una tendencia a que consumís menos y por supuesto vas a estar con déficit de nutrientes y una alimentación completa. Totalmente, la verdad que hay que volver sobre entonces estos conceptos básicos que por ahí nos olvidamos o tal vez nos generan un poco de desgaste en el sentido que únicamente nos falta organización, esto es así, por ahí también tratar de enfocarnos en la organización semanal podría ser un hábito que lo tomamos y nos ayudaría en toda la semana. Sí, lo principal es la organización, cuando uno va a arrancar, ya sea un plan de alimentación o bien uno mismo empieza a querer incorporar diferentes alimentos, tiene que organizarse, armarse una lista, por más de que suene que es algo estructurado, no por estar midiendo porciones y contando las calorías, sino porque uno tiene que ir al supermercado y saber qué comprar, no llegar al supermercado y empezar a pensar de que no sabe qué es lo que tiene, qué es lo que necesita para consumir y eso pasa muchísimo, que uno arranca un plan de alimentación y de repente dice bueno, arranca el lunes o el martes o el miércoles y ni bien se levanta, directamente no tiene para el desayuno. Entonces, yo siempre recomiendo tener, cuando uno va a arrancar algo o algún plan de alimentación o a incorporar diferentes hábitos, asegurarse de que va a tener al menos para los primeros 3, 4 días o para la primera semana que sería lo ideal. Perfecto, la planificación entonces una vez más sigue siendo una herramienta fundamental. Valeria, te agradecemos justamente los consejos que nos traes como cada semana para poder cuidarnos un poco más y tomar conciencia sobre nuestra alimentación. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen fin de semana para todos. Gracias. Ahí la teníamos a nuestra nutricionista, Valeria Duarte Bertoli, trayéndonos sin dudas los hábitos que tenemos que recordar y tratar de mantenerlos, a pesar de que estamos de vacaciones, a pesar de que tenemos temperaturas que tal vez nos ayudan a relajarnos un poco más, bueno no, hay que tenerlo en cuenta.